Bueno, dicen cronistas, dice la historia supuestamente oficial sobre el caso, digo supuestamente porque la historia de quien le escribe, dice Yanluz Godard, el presidente Joaquín Balaguer estaba jarto de Orlando Martínez que escribía, ya tú sabes, escribía primores a nivel de prosa, pero fuego contra el gobierno de Joaquín Balaguer y sus militares, que una vez declaró Balaguer que eran incontrolables, pero que supuestamente en una reunión tras aquel famoso artículo donde impidiendo la entrada del pintor, artista, multidisciplinario Silvano Lora, impidiendo la entrada al país, él escribió un artículo invitándolo a salir del país a Balaguer junto con sus funcionarios y el presidente supuestamente dijo que eso había que resolverlo y sabemos lo que pasó. ¿Cómo se resolvió? Sabemos cómo se resolvió, perdió la vida Orlando Martínez por los desmanes de los funcionarios del presidente de Balaguer, pero yo pienso que fue él quien decidió acabar eso también, pero bueno, eso es lo que yo pienso, porque nunca se le acusó de esa vaina, legalmente no se le acusó. Legalmente no se le acusó. Los 12 años de Balaguer, rojo, más criminal, asesino y abusivo que me dio. No vaya a ser cosa, ahorita está vivo un balaguero, ahorita dice que uno lo está acusando y no quiere someter por algo, pero bueno. Porque usted está hablando de un muerto criminal, como eso. El punto es, el punto es, señores, que cuando usted dice cosas así, cuando una figura de poder y un presidente dice cosas así, dicta sentencia. Ayer, hablando bien de alguien, el presidente Luis Abinader dictó sentencia y así lo hizo con Farideh Raful. Él dijo que es una gran dirigente, que es un gran activo del PRM, pero que la capital, el Distrito Nacional, de donde ella es senadora, le queda chiquito. Ya, ahí lo dijo. Ya, le queda chiquito y hay que aprovecharla. O sea, ella merece una función, ella merece algo donde tenga influencia ella, de acuerdo a lo que dice el presidente Abinader, en el país o en donde más pueda abarcarla. O sea, tú te infieres que más que un piropo pareció una oferta. Una oferta, bueno, puede ser una oferta y una sentencia a la vez. Una oferta tipo el padrino. Ah, sí, no, exacto. Una oferta que no podrá rechazar. Es una oferta que no podrá rechazar, pero es la única oferta. Sí, tú sabes que, por ejemplo, yo pienso que la visita inclusive, el lugar donde lo dijo, no lo dijo en la semanal, no lo dijo en el PRM, en el local. En la casa de Farideh. Lo que ella había definido no solamente como una casa, sino como un fuerte, donde ella iba a pelear por su posición, por su repostulación, donde ella ha dado mucho pataleo, ha dicho incontrable veces que quiere ser la candidata a la senadora del PRM y todo lo que se ha visto hasta ahora es que ella no es la candidata y que Luis no la quiere como candidata. Inclusive el presidente ahí se hizo un poquito el loco, un poquito el loco por no decir el P, por respetar la figura del presidente. Cuando le preguntaron sobre, porque Martínez Pozo le preguntó que qué ha pasado, que no se han definido las candidaturas, las senadorías que sí le han preguntado a él, que sí le han consultado a él como presidente de la república y líder principal de ese partido y él dice que no, que ahí se toman decisiones sin que le pregunten a él a seguir, presidente. Y que ciertamente ese no se ha decidido, que el partido está decidiendo. Él se manejó ahí, marioto el mundo. Que mi jefe paliza. Sí, 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 el jefe del partido paliza. Ahí se hizo el presidente. El rayal de Pacho, bájame raya. Sí, se hizo el loco el presidente ahí, todos le hicieron la segunda y se le quedaron callados. Pero lo que resaltó aquí para mí es que el presidente fue a su casa, Andrés Faría, a decirle, mírame, aquí hay un vecino de segura, ¿este es tu fuerte? Sí. Ok, usted no es la que va. Claro. Usted no es la que va, usted no es la candidata. Y acepte la oferta. Ahora, te voy a tirar un ramo de olivo. ¿Cuál es el ramo de olivo? Ella es una líder nacional, que hay que sacarle capital, que yo la apoyo, que vamos a proyectarla. Porque el dinero queda pequeño. ¿Qué está diciendo con esto? Usted no va a ser la candidata del dinero. Una. Dos. Si tú quieres, a la buena, aceptarlo, pues tú puedes seguir siendo parte de este proyecto político-gobernamental, que es el PRM que ahora lidera Luis Abinader, en un futuro, por ejemplo, en una reelección, un evento de reelección del PRM, ocupando un cargo nacional. Que eso es lo que proyectaría un liderazgo nacional. Le hace un menetero, una dirección general, habría que ver dónde cabe Faride. Pero eso fue una opción de, o lo tomas, o lo tomas. No es decir que tómalo, déjalo. La única forma de dejarlo es que ella se salga totalmente del partido y renuncie. Porque a partir de ahora, por ejemplo, ya está hoy, ahora mismo en el programa. Habría que ver la respuesta, si se atrevieron a preguntarle sus compañeros de programa. Pero ahí eso es una sentencia, un jaque mate que le puso el presidente, en su casa. Mira, se acabó la discusión, esto no se va a batir más. Estamos a ley de hit para las elecciones y esa decisión tenemos que sacarla. El último día de atraso de eso es el de hoy. Y yo vine aquí a tu casa a decirte, se acabó la discusión en ese sentido. Usted no es la candidata. Usted va para el gobierno si usted quiere. ¿Verdad? Y tenemos que seguir. Se lo dijo en su cara y le puso ese remate allá frente a todos sus compañeros. Que ninguno, ninguno, salvo María Elena, que en su forma, que saben cómo comunica María Elena Núñez, que es demasiado elegante en su forma de comunicar. Fue la única, la única de todos los que están ahí, que le han dado el espaldanazo a Faride. Fue la única que le plantó cara al presidente. Hay otros que intentaron defenderla en principio. El presidente lo naturalizó, le dijo, cuando le dijo Pedro y compañía, le preguntaron, mira, hasta Rosario, el presidente se lo respondió y metió a Pedro en la colá. Le dijo, yo no sabía que Pedro y Rosario, la politóloga, habían votado por Faride en la capital. Rosario Espinal. Sí, Rosario Espinal, habían votado por Faride en la capital. Como que dicen, ustedes defendiendo a Faride ahora, ustedes no votaron por ella. Y le quiso decir eso. Pero el presidente no sabe si Rosario Espinal votó por ella. Eso es un prejuicio del presidente que le dijo, de hecho, a Rosario Espinal que es peledeísta. Exactamente. O sea, le dijo peledeísta. Ahí mismo se dijo. Y me parece que para una profesional de la trayectoria de Rosario Espinal, es un desatino a falta de respeto. Sí, sí, pero se lo tiró ahí mismo. Lo digo honestamente. Se lo tiró ahí mismo en la réplica que le hizo Marielena, diciéndole, pero míreme, la propia, oí lo que dice Marielena. Le sacó eso, que es un argumento de Rosario Espinal. O sea, utilizando Rosario Espinal precisamente por lo que tú dices. O sea, no fui yo que soy su compañera. No fue Pedro que es de la oposición. Y no fue un PRMista que apoya a Faride. Una politóloga que analiza la política, ¿verdad? Que se supone, se evidencia objetiva en lo que dice. Ella dice que es un abuso y un maltrato con Faride por ser mujer. Y como político, como política, también una desconsideración. Porque ella dice, Rosario Espinal, que eso no se debió hacer en ningún partido con ningún candidato del nivel de Faride, de lo que significó Faride para la oposición del partido que fue el gobierno, para la plaza principal, que es contraproducente en una campaña que está muy cerca, y que el hecho de que se lo hagan a Faride por ser mujer, que debe ser de un hombre, no se atreven a hacerle eso. Eso le argumentó María Cela en defensa de Faride, que fue lo mismo que dijo Rosario Espinal. Marielena Núñez. Marielena Núñez, sí. Tengo María Cela en la cabeza. Tiene en el top of mind tú, ¿eh? Sí, Marielena. Está prejuiciado, está prejuiciado. Sí, 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 muy sinvergüenza, María Cela. Pero María Elena Núñez le argumentó eso y ahí fue que el presidente le respondió. Yo no sabía que Rosario y Pedro habían votado por Faride. Papá, un chiste, que es como la estrategia que tiene el presidente ahora de escaparse de la pregunta. Y después vino con los piropos, Faride. A mí lo que más me molesta es la hipocresía, tanto del presidente de la República y Faride Raful. La hipocresía que tienen con este asunto. ¿Y Faride? Y Faride. O sea, son dos hipócritas y dos mentirosos además, mintiéndole al electorado, diciendo que no hay problema entre ellos dos. Y que mi presidente, y que mi presidente. Y mira con lo que se despacha ahora Binader, de que no, Faride es una cosa que le queda pequeña en el distrito. Un activo del partido. Papá, y sin embargo... Están peleando a ver quién da el primer paso. Sí, pero a mí, o sea, eso me insulta a mí. Eso me insulta y cómo creen que la gente es estúpida para creerse de que no, aquí es que nosotros no tenemos ningún problema. Y mira la fecha que hay, todavía no han seleccionado quién es el candidato a la senaduría, porque evidentemente el presidente Luis Abinader no quiere a Faride Raful allí. Él va a la emisora donde trabaja Faride Raful, la senadora del Distrito Nacional, y no estaba allí. Es decir, y Faride no está ahí. Faride no puede estar donde está el presidente. Ni el presidente puede estar donde está Faride. Está muy claro esto. O sea, hay una enemistad clarísima, y ellos se empeñan en cada vez que un periodista le hace una pregunta correlacionada, no, no hay ningún problema, nosotros no tenemos ningún problema, o sea, mi presidente. Y son estas personas que están pidiendo el voto de la población. Diciendo, o sea, actuando de una forma hipócrita y descarada, yo no votaría por una persona así. No votaría por una persona así. Que están dispuestos a ese nivel de... Pero que todo el mundo lo sabe, y ellos aún insisten en mentir, en mentir. No, no hay ningún problema, no hay ningún... Por Dios. No, para mí... Yo estoy de acuerdo contigo hoy, Maracayo, porque... Yo eso no lo acepto, es que no lo puedo aceptar. Porque además con el hecho de que ellos hicieron una rueda de prensa, tanto ella con su papá al lado, o sea, radicalizándose en que ella quiere ser la candidata, como ella está suplicando, implorando que la dejen ser la candidata, donde el partido evidentemente se reservó esa plaza. Porque por lo menos háganla competir, como compitió la del presidente. Pero no, ni la hacen competir ni nada, la reservan. ¿Para qué? Para decidir quién va a ser el candidato o senador del PRM en la plaza. Y la titular actual, la que ganó contundentemente su candidatura, que ahora está muy mal, evidentemente, esa ley tiene una tasa de rechazo bastante alta. Sin embargo, eso no quita el trabajo que ella había hecho. Y que se ha sacrificado por este mismo gobierno, que parte... O sea, parte no, yo entiendo que todo lo negativo que tiene Farid ahora, y todo lo contradictorio y el mutis que ella ha hecho, ha sido para servir al gobierno de su partido y a Luis Ávila. Y mira, y recientemente, tan reciente como anteayer, que tuvo que ir al Senado, precisamente, el ministro técnico de la presidencia, me parece. El ministro administrativo, Joel Santos. Administrativo, perdón. El señor Joel Santos, que tuvo que explicar el tema de Rodón, y se desdijo también, pifió y dijo mentiras también. Intentar, muchas cosas. Dijo muchas cosas, o sea, cosas donde dije Juan, donde dije Diego, dijo... Él, él, estuvo ahí, y Faride se mostró muy, muy solidaria con la aprobación de ese préstamo, perdón, de ese contrato de Arodón, de esa extensión de contrato de Arodón. Ay, oh. Desdiciendo, inclusive, la primicia que dimos aquí, cuando su padre tuvo una discusión amable, como es su padre, un poeta, pero discusión al fin sobre, precisamente, el tema de Arodón, que eso la podía afectar. Incluso ella ha claudicado en ese sentido. Sí, para ver si le dan la claudicación. Y miren cómo va el asunto. Y miren cómo va el asunto, cómo el presidente la querosea nueva vez en la casa mediática de ella. Y lo peor que le puede pasar a Edwin es si ahora vemos una Faride que pese a no ser la candidata, entonces entra al riesgo gubernamental con un decreto. Eso sería para mí el remate en lugar de posicionar su... Ella va a aceptar su decreto. Sí, ya lo va a hacer. Porque si a esta altura ella todavía no se ha... Revelado. Revelado, ¿verdad? Y está cayendo en el juego de hipocresía. Es porque ella va a aceptar todo. Sí, ella lo va a aceptar. Ella lo va a aceptar. Wow. Que ese otra... O sea, es como el meme aquel ese de los... El Green Reaper que está como matando gente, sepultando gente que está famoso de que agarran la puerta, tú sabes, y mata gente. La cara de Abinader va. Primera, Farideh Raful. Por ahí viene Carolina, por ahí viene David Collado. Por ahí viene eso también. No se crean. Ese hombre va a mantener su capital político. No se crean que ustedes van así de que con el apoyo militar de Luis Abinader. Eso no es así. El poder... El poder es como estos tigres aquí clásicos. El poder es que quítamelo y me muero con él. Esta es La Quinta Pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Comenten, activen campanita y denle me gusta para que sigamos creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!